Hoy en día, uno de los mejores goces del mundo ha vuelto a este animal en uno de los seres vivientes de mayor valor en el mundo. Por su productividad, solo con comer, casi como una super heroína o como venidas de otro mundo, ellas llegan para poner a ganar mucho dinero a más de uno de sus dueños. Es por eso que aquí les presentamos el top 10 de las razas de vacas más lecheras del mundo. Y en el top 10, una vaca de origen suizo, de raza cimental, muy utilizada por su robusticidad en el doble propósito, llegando a tener en un primer parto y un primero reino, unos 15 litros en su producción diaria, muy adaptable a climas fríos y cálidos. Y en el puesto número 9, una raza de origen canadiense, es conocida como la raza cimlandés o simholt. Esta raza es un cruce obtenido entre las razas cimental y la raza holsten. Es una raza de utilización doble propósito y puede llegar a obtener en su primer parto hasta 18 litros de leche. Y en el puesto número 8, una raza proveniente de la región de los Alpes suizos, y esta es la raza pardo suizo. Una raza que se va cogiendo terreno entre las razas más lecheras del mundo, y puede llegar a producir en su primera lactancia hasta 20 litros de leche. Y en el puesto número 7, una raza muy noble, esta es la raza Jersey. Una raza proveniente de las islas británicas, que en su primera lactancia puede llegar a obtener hasta 20 litros de leche. Una raza muy apetecida, por su alta producción de sólidos, y asimismo por su docilidad. Y en el puesto número 6, proveniente de Francia, en la región de Normandía, la raza Normandro. Una raza también muy apetecida, por su alta producción de sólidos para la elaboración de quesos. En su primera lactancia se pueden llegar a obtener hasta 20 litros de leche. Y en el puesto número 5, una raza de origen escocés, y es la raza Alshide. Alshide, una raza muy atractiva entre las demás, por sus llamativos colores, que van desde el rojo, el naranja o el marrón. Son especies de tamaño medio, que en su edad adulta pueden llegar a pesar hasta 600 kilos. Y en su primer ordeño se pueden obtener hasta 25 litros de leche. Y en el puesto número 4, una raza que evoluciona de los avances y cruces genéticos realizados en Nueva Zelanda. Una pequeña isla localizada en el Océano Índico, y que parte de su economía principal se la deben a esta raza conocida como la Kiwi Cross. Resultado del cruzamiento genético de la raza Holstein y la raza Jersey. Obteniendo así una especie que puede llegar a dar en su primer ordeño hasta 25 litros de leche. Sin la utilización de ningún tipo de suplemento alimenticio. Y en el puesto número 3, una raza todoterreno. Proveniente de la India, es la raza Jir. Una raza muy apetecida por su robusticidad y resistencia en climas secos y áridos. En su edad adulta, estos pueden llegar a pesar hasta 900 kilogramos. Lo que lo hace óptimo para un doble propósito. Resistente a todo tipo de enfermedades, estas vacas pueden llegar a producir hasta 25 litros de leche. Y en el puesto número 2, la raza Girolando. Una raza que ha colocado a Brasil entre los países más productores de leche a nivel mundial. Con su trabajo de mejoramiento genético, han logrado evolucionar dos de las razas más lecheras del mundo. Adaptables a climas fríos y climas cálidos. La raza Girolando se consolida cada vez más por ser una raza doble propósito. Y llegando a obtener hasta 30 litros en su primer ordeño. Y en el puesto número 1, la indestronable raza Hosten, de origen alemán y países bajos. Esta raza ha sido por muchas décadas la raza con mayor producción de leche en todo el mundo. Su genética es utilizada para la creación y mejoramiento productivo de nuevas razas. Pero esta raza es una raza que evoluciona sobre sí misma. Sobrepasando siempre sus límites de producción. Lo que la coloca hoy en día como una de las especies de mayor producción en todo el mundo. Capaz de generar en un primer ordeño hasta unos 35 litros de leche. Y hasta aquí nuestro top 10 de las razas más lecheras de todo el mundo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal.